Ven, nena estoy perdido Eras mi motivo y sentido Mi corazón siente frío Si no estás siento un vacío Que no se llena Ni con mujeres, ni con trago Eres lo que quería y lo que ahora amo Si sufro es porque no estás a mi lado Y mi mundo está helado Eres el deseo que pedí Que no se me ha cumplido Sin ti el arco iris lo veo a blanco y negro Siento que consumir me ha consumido El cielo se oscurece Si no estoy contigo Siento que termine de hundirme en las hojas Pero sigo consumiendo café Siento que la soledad me ahorca y me ahoga Pero así caiga me pongo de pie Quizás no le veo sentido a muchas cosas Pero tú eres el sentido que encontré Adentro de la panza sentí mariposas Cuando por primera vez te miré Baby solo aférrate Te pido quedarte a amarme para amarte Siéntate a mi lado y conversame Convénceme de que el amor que dicen tener Es real y te juro que hasta lo que no tengo te daré Pero demuéstrame que es verdad, real y es realidad Lo que quieres jurarme y por ti me la jugaré Pero entiéndeme, sufrí mucho en el camino Quizás somos algo más que amigos Pero yo quiero ser testigo de lo vivido Y aprender de los errores que he cometido Para no repetir lo que aprendí Muchas veces te dije Ven right now Y no caíste, ve y estuve pensándote Imaginándome un futuro a tu lado, girl Quizás me apresuré Pero sentí cosas que me hicieron ver Que me enamoré como nunca cuando te besé Porque sentí que volé Y me elevé Y pues esto no era lo mismo que me pasó antes Tú eres diferente a las demás Y sé que está de más Decirte que como también nadie te amará Y que lo nuestro sí es de verdad Y que aunque pase el tiempo Alguien como yo no encontrarás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!